Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí os comparto pues uno de los momentos del día en los que voy a hacer limpieza, ya sabéis que en casa pues no se para, por la mañana hay una serie de cosas para hacer, cuando acabamos de comer pues hay otras cosas para hacer, por recoger la cocina sobre todo y bueno pues siempre, siempre salen cosas, hoy pues tengo un propósito que es cambiar unas cosas de sitio, en el canal de blogs sabéis que ahí sí que os mantengo un poco más al día, quizás más al corriente y ya visteis que hice unos cambios pero no visteis como los hice, así que bueno pues hoy comienza, en este momento comienzo a grabar la rutina de limpieza, tengo aquí la bandeja, hemos hecho pollo al horno y como veis está bastante sucia, estoy utilizando la de Pink Stuff que la verdad es que me va muy bien este producto, entonces pues nada, ahora le he echado un poco con la esponja, lo voy a dejar aquí un ratito así en remojo y para que más que nada porque está bastante pegado, bastante incrustado y bueno pues aquí tengo el compartimento este donde va cayendo en la tostadora los restos de pan, pues he hecho unos churros y resulta que bueno ya he gastado todo el paquete, lo he hecho varias veces, pues resulta que estos churros son de esos que se meten en la tostadora, sueltan muchísimo aceite pero muchísimo, que ocurre que había pan ya aquí en este compartimento, se ha quedado el aceite pegado y bueno cuando lo he sacado pues ya el aceite se ha quedado súper incrustado, así que me está costando bastante quitarlo. Me he recomendado por el canal de blogs que es donde os digo que os mantengo un poco más al día, que no lo vuelva a meter en la tostadora porque aparte de que se puede estropear, que me recomendáis más que lo haga en la freidora de aire, así que bueno os voy a hacer caso y para la próxima vez que vuelva a comprar este tipo de churros creo que ya no los voy a meter más en la tostadora. Ahora le voy a dar una segunda pasada a la bandeja del horno, le vuelvo a echar el producto y sigo repasando las zonas que estaban un poco más pegadas y es que normalmente para proteger la bandeja del horno ponemos un papel de aluminio o en este caso hemos puesto un papel de estos de horno, lo que ocurre es que bueno pues como no llena totalmente la bandeja sino que el papel es un poquito más pequeño y aparte pues siempre cae jugo inevitablemente pues en el horno el jugo se va tostando y se queda pegado. Ahora voy a acabar de limpiar esta zona, voy a quitar el exceso de agua, le he dado también un poco al dosificador de jabón que también quieras que no pues del día a día se va ensuciando y ahora limpiaré también la zona de la inducción y un poco pues todo lo que es la encimera y demás. Y os quería compartir un truco ¿vale? porque estos días os estuve comentando por el canal de blogs que ya me cambiaron el cristal del horno porque se nos rompió uno de los cristales porque en total son tres y el que se me rompió es el que da la parte de dentro entonces el que me cuesta mucho limpiar es este cristal que estáis viendo en el vídeo que es el de el horno el que da por fuera pero me cuesta limpiar no este de fuera porque este se puede limpiar bien sino la parte de dentro de este cristal que ahí sí que pues salpica el aceite la comida no cuando estás cocinando en el horno pues todo eso salpica a este cristal por la parte de dentro y si no lo queréis desmontar por el riesgo que conlleva no de que se pueda romper pues el truquito que nos dio esta seguidora es que le pusiéramos quitagrasas entonces le pulverizamos quitagrasas de kh7 que es el que tenemos en casa y después que le diéramos con algún tipo de plumero o algo así de estos que tienen el trapo que se puede sacar se puede lavar entonces yo como en casa tengo uno lo que hicimos es que luego lo mojamos y le fuimos metiendo bien por ese hueco y le fuimos dando como el cristal por debajo toda la grasa va cayendo al suelo porque debajo digamos que no está cerrado pues la verdad que nos fue genial este truco no sé claro supongo que depende del horno en el caso de nuestro horno nos fue muy bien por eso precisamente porque toda la suciedad de la grasa fue cayendo al suelo y teníamos posibilidad de limpiarlo tanto por debajo como poner en la parte de arriba no sé si me he explicado bien igualmente en el canal de blogs y eso ya os lo contaré un poquito porque me ha parecido un truco muy interesante y ahora pues ya estoy limpiando la zona de la cocina la que habéis visto del mueble os voy a enseñar mi zona desastre del distribuidor bueno ya estáis viendo cómo está está bueno está todo lleno de cajas y que a veces las casas pues se hacen pequeñas o a veces también es que tenemos demasiadas cosas pero bueno ahora mismo todo lo que tengo es necesario y no me puedes hacerte nada de lo que tengo aquí entonces solución me he traído las cajas aquí y las voy a colocar en la parte de arriba de este mueble he sacado una cesta que tengo con bolsa son bolsas para hacer la compra y lo que voy a hacer es que esta cesta la voy a cambiar la zona del distribuidor y todas estas cajas las estoy limpiando y las voy a colocar aquí en este mueble bueno yo sé que habrá quien no le guste demasiado y me diga que pues está todo demasiado cargado pero al final a mí pienso que las casas son un poco como un puzzle o sea tú vas haciendo cambios y vas colocando las cosas y a lo mejor en algún momento si depuras y sacas cosas de otro sitio pues esto se puede volver a ubicar ahí ahora mismo pues voy sobre la marcha ya sabéis que también estoy estudiando y tengo el tiempo bastante justo voy bastante apurada hay días que bueno pues que hago lo que puedo lo preciso y ahora mismo pues no puedo dedicar un poco más a lo que sería depurar para hacer hueco y demás o sea que de momento me voy a apañar así voy a colocar estas cajas en esta parte de aquí arriba y aquí pues voy a aprovechar también pues para limpiar un poco los botes y coger cosas de la despensa y colocarlas en los botes porque sí que vamos comprando y a veces pues se me olvida rellenarlos pues para limpiar un poco los botes y cogerlas en los botes y cogerlas en los botes y cogerlas en los botes y cogerlas estoy mirando aquí en la despensa que más cosas puedo poner en este bote en este caso y nada pues ya está ya con esto ya tengo todos los botes completos así que os voy a enseñar pues eso como queda esta zona la verdad que queda muy mona cuando tienes los botes rellenos aparte va bien porque ves lo que tienes y dices bueno pues voy a hacer esto o estoy hace tiempo que lo tengo aquí pues voy a gastarlo voy también a organizar esta otra ya que me pongo pues ya digo venga va lo dejo todo bien y de paso me he dado cuenta que esta planta necesita agua se me ha secado una de las ramas y le hace falta también un poco de tierra entonces ya aprovecharé también para coger una que tengo en el salón que llevo ya semanas pensando voy a trasplantarla porque la pobre está en una en un macetero muy muy pequeño y claro no crece y aparte pues también se está poniendo un poco mustia ahora voy a sacar de la bolsa las mandarinas y aquí tengo pues eso mandarinas y naranjas y tengo estos que no estoy yo muy convencida con estos cacahuetes porque ya llevan bastante tiempo ahí en el tarro nadie se los come en casa y he visto algunos algunas cáscaras abiertas y entonces no me da buena espina o sea que creo que eso lo voy a tirar ahora me voy a poner con esta planta veis como os digo una de las ramas se ha secado y ésta todavía está bien pero no sé si la voy a poder recuperar entonces voy a ir a buscar tierra que tengo una bolsa que compré ya hace unos meses porque estuve transplantando la montera y le voy a echar un poquito de tierra más aquí al macetero la voy a regar un poco la verdad es que he decidido que no voy a tener de momento más plantas en casa a mí la verdad es que me gustan y las plantas al final son vida pero también hay que cuidarlas y últimamente pues eso no las puedo tener como me gustarían entonces bueno pues ahora esta otra la he trasplantado en un macetero un pelín más grande la estoy recolocando un poco le voy a poner también más tierra y le voy a echar agua una de las cosas que temo es que cada vez que tengo que trasplantar una planta o le quiero echar más al arena yo no sé cómo lo hago yo creo que nos pasa a todos cuando lo hacemos y es que pues se llena todo de tierra y es un rollo porque acabas de limpiar y otra vez tienes que volver a limpiar pero bueno en fin y vamos a hacer nada pues acabo de limpiar también esta zona voy a guardar la tierra y nos vamos a poner con la zona del distribuidor antes de ponerme con el distribuidor voy a coger el arenero de kira y ya me toca cambiar la arena aparte que esta arena pues no me ha gustado demasiado no sé qué ha pasado que no aglomera como estáis viendo se queda todo pegado en la parte de abajo de la bandeja del arenero y bueno pues no sé no me está gustando mucho y siempre me había gustado la verdad que llevo mucho tiempo comprándola pero no sé qué ha pasado esta vez ahora le he echado un poco de agua le doy con la pala tiro este agua y voy a echarle este producto para que desinfecte bien le pongo también un poco más de agua y lo dejo un rato o sea al rato que voy a estar limpiando el distribuidor pues aprovecho pues para eso para que vaya actuando el producto y se vaya desinfectando vale ahora me voy a poner ya con el distribuidor aquí tengo varias cajas que como lo estáis viendo pues están vacías las he revisado igualmente la caja blanca porque digo no recuerdo tener nada aquí veis son cajas que me han ido sobrando cuando hice la reorganización debajo del fregadero pues ahí tiene algunas cajas y entonces pues eso como me han sobrado las he dejado ahí que siempre vienen bien seguramente en otro momento organiza otra cosa y las puedo utilizar esta parte pues voy a poner también por si cajas así que sean bajitas en la parte de arriba vale más que nada por el espacio que no tengo muchísima altura y aquí pues he decidido poner los cascos como tenemos el casco de verano el de invierno y tal pues así los tenemos todos bien colocados en su sitio porque últimamente pues de como no teníamos mucho espacio alguna vez cuando hemos venido con la moto los hemos dejado incluso en la mesa del comedor y la verdad que eso me agota mucho o sea cosas ver cosas por en medio que no tocan que estén ahí pues no me gusta entonces tenía que intentar ubicarlo en algún sitio por eso he sacado las cajas que habéis visto antes las he colocado en la cocina pues para darle hueco a los cascos me habéis recomendado que en lugar de esta estantería pues que compré un armario que claro al ser cerrado pues hará que no se vean tantas cosas así a simple vista y por en medio de momento no es algo que planteemos hacer pero oye la verdad es que no lo descarto ahora voy a acabar de limpiar el arenero de kira voy a tirar el agua por el váter entonces lo aclaro un poco y lo dejaré un poco a que acabe de secarse y mientras se seca que son unos minutitos pues yo voy adelantando y hago pues otra otra cosa que tengo pendiente de hacer la verdad es que no sé dónde está kira lo mismo aparece en algún momento por la pantalla pero ahora mismo no sé yo creo que estará seguramente en la habitación o posiblemente pueda estar en ese rincón le gusta muchísimo ponerse en el rincón que hay entre la cristalera y el sofá o sea que no descarto que pueda estar por ahí yo espero que salga en algún momento y la podáis ver bueno pues acabo de limpiar también aquí la zona del arenero por el suelo y tal también le doy un poco con bueno está limpiando el robot ya lo estáis viendo pero aparte pues si yo veo alguna cosita sobre todo por la zona de donde tiene que ir al rascador me gusta darle por ahí también para reforzar la limpieza pues aquí no está el arenero porque así ahora ya el arenero lo colocó en su sitio y esa zona pues también ha quedado limpia y ahora ya sí que cojo y voy a secar un poco la bandeja del arenero y así ya le pongo su arena porque me gusta no dejárselo mucho rato porque pienso a lo mejor ella quiere ir a su arenero y se encuentra que no lo tiene entonces esta es la arena que he estado usando todo este tiempo voy a acabar de echar lo que queda y voy a rellenar con otra que es de la misma marca que ya os digo que siempre me ha gustado mucho pero últimamente noto que no aglomera tanto entonces pues nada ahora mismo acabar esta bolsa que tengo y para la próxima pues ya veremos qué hacemos así que le dejo ya el arenero listo akira por si lo necesita en este hueco voy a colocar esta cesta que dentro son bolsas de la compra así que de momento se va a quedar esta zona así voy a seguir limpiando la mesa le echado un poco de producto le estoy dando con el trapo húmedo también le doy a la zona del café que por cierto tengo que colocar aquella alfombrilla tan chula de temu que os enseñe en el último haul de ellos pues eso que tengo que colocarla porque la verdad es que tiene que quedar muy chula y además pues me tiene que ir bien para que no se manche y no se moje la madera y por último pues ya habéis visto que he fregado un poquito el salón voy también a darle un fregado rápido aquí a la cocina ahora también me voy a pasar al baño también para fregarlo voy a pulverizar un poco de producto por toda la zona me gusta dejarlo actuar un ratito y siempre que limpio el arenero me gusta limpiarlo en profundidad por último voy a fregar el suelo y después ya sí que paso a limpiar el baño espero que os haya gustado muchísimo este vídeo que se haya motivado y nos vemos en un próximo chao